Bien, ahora que ya tenemos cuatro partes de Drácula, vamos a ir a la última mansión. Aquí en esta parte, como verán, tenemos un lago. Lo que tenemos que hacer, tenemos que volver a hacer lo que hicimos para ir a la segunda mansión, que tenemos que equiparnos el cristal rojo, antes era la usula, ahora el rojo. Nos tenemos que agachar, y ahí vemos que es otro espejismo el lago, la cual nos sirve para avanzar, más que nada. Como conseguimos la uña de Drácula, nos sirve para romper el muro con el látigo. Sí, cada parte de Drácula también nos da una mejora, eso es lo bueno. Sí, que nos dan cosas buenas. Acá si nos tiramos, no se preocupen, no pasa nada. Porque si nos vamos por aquí, acá tenemos un encapuchado, que si hablamos con él, y tenemos la estrella al amanecer. Acá dice que nos usa... ¿Qué nos dice? Usaré el poder de la estrella al amanecer para ardir el mal. Una vez que hablamos con él... Y acá nos dan el látigo ardiente, que es la última mejora del látigo. Que es, sí, la mejora más poderosa del juego, como acaban de ver. Que sí o sí hay que tener... Sí o sí hay que tener la mejora... Digo, la estrella del amanecer para conseguir el látigo flameante. Porque si no tenemos la estrella al amanecer, no vamos a poder conseguir esta mejora. Así que... Hay que tener en cuenta eso. Por eso fui al cuarto pueblo y quise comprar esa mejora. Más que nada para hacer eso. Pero bueno. Dice... Ya la conseguí. Uy, ah. Los mato de un golpe. Encima, cuando es de noche. Van a ver. Que cuando sea de noche los voy a matar sin problemas a los enemigos. Bueno, acá la última mansión se sitúa... En esta... Yendo por este camino. Todo para la izquierda. Van a ver. No se me hace de noche todavía encima. Qué raro. Se está tardando. Bueno, acá tengo que usar los laureles. Otra vez. Para pasar este pantano. Venenoso. Estas aguas venenosas. Bueno, solo tengo dos. Pero bueno. Igual... Si uso dos laureles no pasa nada. Uy. Ahora sí. Se me hizo de noche. Dije que no... Que así era raro que no se me haga de noche. Y ahora se me... Se me hace. Ahí ya. Bueno, igual llego. Ya... No importa si pierdo energía. Y una vez que... Pasamos esta parte. Llegamos a la última mansión. Llegamos a otro pantano. Bueno, si seguimos por ese pantano que acaban de ver. Pasamos un camino largo que nos devuelve al cementerio que está al lado del tercer pueblo. Y tenemos que dar... Si... Si llegamos al cementerio después no podemos volver. O sea, tenemos que dar toda la vuelta de nuevo. Usar el tornado. Llegando al callejón sin salida. Y es un quilombo la verdad. Va a ser una pérdida de tiempo. Bueno, acá llegamos a la... Quinta mansión. La última. En la cual al final... Además de conseguir la última pieza. Parte de Drácula. Tenemos que... Vencer al segundo jefe. Del juego. Acá aparece otro jefe al final de esta mansión. Que es nuevo. En este juego. El jefe de esta mansión es... Ya van a ver. Van a ver quién es. No les voy a decir todavía quién es el jefe. Bueno, en la mansión anterior fue la muerte. El jefe. Pero bueno, hay que ver. Como mira. Uy. Espera. Voy a matar estos esqueletos con el látigo ardiente. Ahí está. Tomá. Ahí está. Si nos vamos por aquí arriba... Tenemos al vendedor... Encapuchado. Y tenemos que comprarle la estaca. Por 50 corazones. Una vez más. Y ahora tenemos que llegar hasta la habitación donde está la parte de Drácula. Que es la última. Si, en esta parte... Uy. Casi me voy a los pinches. Me quitaba mucha energía. En esa parte siempre hay que saltar así. Porque si se tiran... Así nomás de... Se van a golpear con los enemigos. Que van apareciendo y van a perder energía. Así que no les recomiendo que lo hagan. Uy. Encima me tiraron un hueso debajo. Ay. Tomá. 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 Estos esqueletos tiran huesos. Bueno. Lo dejo ese. Acá llegamos al jefe. Que la cual es... Se llama Carmila. Esa cabeza. Pero bueno. Ya la voy a ir a derrotar. Antes voy a... Voy a... A agarrar la pieza de Drácula. Que la cual es... El anillo de Drácula. Que es la última pieza. Ya tenemos todas. Pero antes de irme de esta mansión. Voy a derrotar al jefe. A Carmila. Es el jefe de esta... Mansión. Que es una cabeza... Una cabeza gigante que... Que nos ataca... Si nos ataca sigue lanzándonos unas gotas que cuando caen al suelo se vuelven bolas de fuego. Si este jefe... Carmila también apareció hace poco. Hace unos meses cuando... En un trailer del nuevo Smash Bros. Aparecía... En el trailer de Castlevania. Que mezclaban Castlevania con Luigi's Mansion. Aparecía ella en el final del trailer. Carmila. Me acuerdo todavía. Es que Simon Belmont va a aparecer en el nuevo Smash Bros. Eso sí. Bueno y acá derrotamos a Carmila. Y nos dan... La cruz mágica. Que esta cruz... La tenemos que tener sí o sí. Para poder entrar... A Castlevania. O sea... El castillo de Drácula. Ya que... Ya que si no tenemos esa cruz mágica. Aunque tengamos todas las piezas de Drácula. Hay un muro. En la entrada del castillo hay un muro que si no... Ahí está. Hablamos con este vendedor encapuchado. Y nos darán... Unos laureles. Nos dan unos... Ocho laureles. Acá les recomiendo que siempre hablen... Con ese... Vendedor. Uy. Casi. Ahí está. Ay ya. Apareció tarde. Esa plataforma. Ay ya. Ah. Me quitaron mucha energía. Pero bueno. No importa. Igualmente... Ya no tengo nada que hacer. Así que... Ya podemos ir... Tranquilos a la... Podemos salir ya. Espero subir de nivel con los corazones que vaya agarrando. Ahí está. Ahí está. Puedo destruir las telarañas. Puedo destruir las telarañas. Tomá. Sí, como les decía antes que sí, esa cruz mágica la tenemos que tener sí o sí. Porque aunque tengamos todas las subarmas y vamos a Castelvenia va a haber un muro que bloquea el... La entrada... La entrada... Al castillo derrumbado. Y no nos va a dejar pasar. Así que hay que tenerla sí o sí. Porque si no tenemos que volver a la última mansión y va a ser una pérdida de tiempo la verdad. Pero bueno. Hay que hacerlo sí o sí. Eso. Y ahí salimos. Y ahí salimos.